Una noche de café Para todos Rosario y Villa gobernador Galvez Un saludo grande maestro El amor nos atrapó De su cuerpo ya me dio Y me entregué por entero Y así comencé a vivir La sensación que se tiene Cuando no vas a ser dueño Es por eso que la quiero tanto Te adoro tanto Ella es mi vida Y a pesar de todo lo pasado Me han traicionado No quiero vida Romperé tus cartas Romperé tu aliento Romperé Sacaré tu vida De mi alma romperé el recuerdo Romperé tus cartas Romperé Romperé tu aliento Romperé Sacaré tu vida De mi alma romperé el recuerdo El amor nos atrapó De su cuerpo ya me dio Y me entregué por entero Y así comencé a vivir Y así comencé a vivir La sensación que se tiene Cuando no vas a ser dueño Es por eso que la quiero tanto Es por eso que la quiero tanto Y adoro tanto Ella es mi vida Y a pesar de todo lo pasado Me han traicionado No quiero vida Romperé tus cartas Romperé 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 tu aliento Romperé Sacaré tu vida De mi alma romperé el recuerdo Romperé tus cartas Romperé Romperé tu aliento Romperé Sacaré tu vida De mi alma romperé el recuerdo Tota Baez, muchas pero muchas gracias